Ante una reciente ley que rige en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde establece que los licenciados en enfermería dejarán de ser considerados profesionales de la salud para convertirse en personal administrativo, encendió una luz de alerta en todo el país y en Tucumán las autoridades de la carrera de enfermería dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán fijaron postura. Estamos preocupados debido a que nuestros alumnos se están formando en una carrera de grado y esperamos que tengan el trato de profesionales como les corresponde, ya que se forman 5 años en la universidad con todas las exigencias que corresponde a un profesional. Por lo tanto, es algo que preocupa y nos ocupa, por eso, así como muchísimas otras organizaciones, asociaciones de enfermería, el Consejo Internacional de Enfermería, la Federación Panamericana de Enfermería, la Federación Argentina de Enfermería, la EGUERA, que es la asociación que nuclea las escuelas de enfermería del país, se han pronunciado en contra de esta medida que afecta a nuestra profesión. ¿Por esta medida va a haber una movilización? Sí, por esta medida va a haber una movilización que convoca el Consejo de Enfermería de Tucumán y la Escuela de Enfermería el día 21 a las 19 horas vamos a marchar de Plaza Erigoyen, por eso invitamos a toda nuestra comunidad educativa, docentes, alumnos y egresados. ¡Gracias!